Música Detiene Israel operaciones militares en Gaza Hamas saluda valiente decisión de Chávez de expulsar a embajador israelí Anunciará Calderón medidas anticrisis Aplican operativo por regreso a clases Nueva tarjeta de circulación requisito para verificar autos Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Ovaciones TV Mi nombre es Ayram García, vámonos directamente con la información Detiene Israel las operaciones militares en Gaza Las fuerzas de defensa de Israel detuvieron hoy sus operaciones en la franja de Gaza Durante tres horas para facilitar el ingreso de asistencia de emergencia al territorio Dijeron funcionarios israelíes y de la ONU La idea es que las fuerzas israelíes depongan las armas cada día de las 13 horas a las 16 horas Comenzando hoy La tregua está programada para aplicarse uno de cada dos días Israel anunció la noche del martes que había accedido al establecimiento de un corredor humanitario Para hacer llegar suministros vitales a los habitantes de la franja de Gaza La fuente indicó sin embargo que si el movimiento jamás abre fuego contra las fuerzas israelíes Durante las tres horas, Israel responderá Israel ha insistido también en que ha permitido el ingreso de suficientes suministros al territorio Durante el conflicto Pero la ONU advirtió que ya existe una crisis humanitaria en Gaza Debido a la carestía de alimentos, combustible y medicina El movimiento islamista palestino Hama saludó este miércoles la valiente iniciativa del presidente venezolano Hugo Chávez De expulsar al embajador israelí en Caracas Para denunciar la agresión sionista cobarde contra los palestinos de la franja Gaza Venezuela anunció el martes la expulsión del embajador israelí en el país En solidaridad con el pueblo palestino Y para protestar contra la ofensiva del estado hebreo lanzada el 27 de diciembre contra la franja de Gaza En represalia, Israel declaró el miércoles que expulsaría al encargado de negocios venezolano en Tel Aviv Ahora sí llegaron las noticias En esta jornada de la apertura 2006 El campeón vino de atrás para derrotar 2-1 a su archirrival Ovaciones, el balance perfecto entre imágenes e información En las noticias del ámbito nacional El presidente Felipe Calderón ha anunciado unas medidas anticrisis El presidente Felipe Calderón anunciará un plan para alentar la economía y el empleo Como una estrategia para hacerle frente a la crisis global desatada desde el 2008 En Palacio Nacional, acompañado por integrantes de su gabinete El jefe del ejecutivo dará a conocer los pormenores del programa de política económica Para apoyar el crecimiento y empleo en el que trabajaron desde el 26 de diciembre En las noticias de la ciudad aplican un operativo por regreso a clases La policía capitalina puso en marcha desde las 6 horas su operativo especial de vigilancia y vialidad A cargo de 7.990 uniformados Con motivo de la jornada de regreso a clases tras el periodo de vacaciones invernal Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal Informó que los policías que participan en el operativo Apoyados en 1.068 patrullas Vigilarán las inmediaciones de al menos 1.300 planteles escolares en la ciudad Considerados problemáticos Buscarán agilizar la circulación para evitar congestionamientos Y sancionarán a los padres de familia que se estacionen en dobles y triples filas Una nueva tarjeta de circulación será el requisito para verificar este año los autos Con el propósito de garantizar la obligatoriedad del cambio de la tarjeta de circulación La verificación vehicular estará condicionada a dicho trámite Informó el secretario de Transportes y Vialidad Armando Quintero Martínez En entrevista el funcionario adelantó que para realizar el cambio Que no deberá llevar más de 15 minutos Se instalarán 17 módulos en la ciudad Uno por cada demarcación y uno más en las oficinas centrales de la dependencia Pero si hay disponibilidad de recursos podrían ubicarse en otras plazas comerciales Debe realizarse esta acción en el curso de este año Precisó que son 3.200.000 los vehículos registrados en la Ciudad de México De los cuales ya se entregaron 200.000 nuevos tarjetones Que corresponden a autos modelo 2009 adquiridos el año pasado Y 160.000 más de personas que tramitaron el cambio de propietario Para tramitarla habrá dos vías Una será a través de internet y otra de manera directa en los módulos Van a tener que presentar la tarjeta de circulación con una identificación oficial Pagar el costo de la nueva que es de 200 pesos Y con ello se estará realizando el trámite Que en ningún caso deberá rebasar 15 minutos según indicaron Esto ha sido todo por las noticias del día de hoy A nombre de todos los profesionales que realizamos la emisión de Ovaciones TV Les deseamos muy buena tarde y nos vemos en la próxima ocasión Mi nombre es Ailam García Hasta entonces ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!